¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Dene Quinsunza y en esta ocasión nos acompaña el señor Ernesto Refugio Granados. Ernesto, ¿qué te trae por acá? Pues sí, mire, como le comento, fue el domingo 18 de este mes. Nosotros nos dirigíamos a León porque se llevaron a mi hija a internar, pues, prácticamente allá para que diera luz, porque aquí no había ginecólogos. Entonces, pues, ella es madre soltera, es madre soltera y tiene una niña de cuatro años. Afortunadamente, ahorita todo salió bien con la bebé, con ella, ya hoy me la dan de alta, pero en el transcurso de que nosotros íbamos a León el domingo, el domingo pasado en la tarde me hacían una llamada que mi casa estaba quemando, pues, en ese momento ya no podía hacer nada porque, pues, ya íbamos en camino. No, afortunadamente hubo por allí unas personas que nos ayudaron a sofocar el fuego, que se los estoy muy, les estoy muy, muy, muy agradecidos. Y sí, les pediría yo que, pues, alguien que, pues, de buen corazón que nos pudiera ayudar. Ahorita ya nos están ayudando con ropita, bendito sea Dios para la bebé, ropita para la niña de cuatro años, ya nada más faltaría mi hija de 25 años. Este, y pues, pues, este, para que nos puedan ayudar ya sea con pintura, algunos cables de luz, porque todo se me, todo se me, se me deterioró. Así que por el incendio todo se me, pues, ya quedó inservible. Su cama también quedó inservible, su cuarto, los vidrios de, de su cuarto, este, pues, sí, fue pérdida total. ¿Qué han hecho en estos días? ¿Dónde han dormido? ¿Cómo han, pues, cómo le han hecho para la comida, para todo esto? Mire, pues, afortunadamente llegó, llegaron personas, han llegado personas, este, a auxiliarnos en la cuestión de darnos apoyo alimenticio. Eh, ayer, ayer, ayer llegamos exactamente en la tarde a su, a su propia casa donde fue el suceso. Eh, tenemos un cuarto en la parte de arriba, afortunadamente, pues, no, quedó, quedó inleso, o sea, no le pasó nada. Dormimos hoy allí, eh, ahorita, este, pues, la casa, la parte de abajo está totalmente deshabitable. Eh, pues, ahorita las personas nos están ayudando con, con comisiones. De, con comida. Eh, ya nos llevan pasas, aceites. Eh, pues, ahorita es la forma de la que estamos ahorita sustentando el suceso, pues. Pues, aquí un llamado, se acercan mucho precisamente porque en la tele, tele, audiencia, encuentra a las personas siempre, pues, muy buenos corazones, que ayudan, que apoyan, que se ponen la camiseta, es decir, que son empáticos, sufren al igual que, que sufren las personas, y entonces se ha logrado un, un vínculo muy, eh, pues, muy, muy milagroso, muy bienvenido, que es entre la sociedad y las personas que llegan a pedir ayuda aquí con nosotros. En este caso, bueno, pues, la ayuda, bienvenida, la que sea, despensa, ropa, eh, dinero en efectivo. Pero, eh, hay una petición especial que tiene que ver con el hecho de, borrón, cuenta nueva, quiero volver a construir, quiero rezanar, quiero, pues, quiero que esto sea habitable otra vez, ¿no? Sí, claro que sí, este, y de antemano, pues, yo le doy, le doy, y les estoy eternamente agradecido a las personas que ahorita nos están ayudando, nos han estado apoyando, las personas que ya nos han estado dando sus donaciones, que es de ropita, eh, ahorita me han estado dando ropita. Estoy por ir, este, a, aquí a la Colonia Santa Fe, por, por un, este, por un comador que nos van a regalar, pero desafortunadamente no cuento con dinero suficiente para contratar un, un, pues, una camioneta de, que, que me pueda, que me pueda llevar allá para traerla, lo que me van a regalar. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde fue esta tragedia? Fue aquí en la Colonia Lencino, fue aquí en la Colonia Lencino, fue el domingo pasado, por ahí de las seis de la tarde, casi, sí, casi seis de la tarde, este, benito sea Dios, eh, no hubo, eh, no hubo pérdida humana que lamentar, eh, pero sí, sí, sí quedó prácticamente inservible, eh, lo que es toda la parte de abajo. Pues vamos a apoyar al señor Ernesto para que, pues, para echar la mano, echarle la mano a alguien que está necesitado, para que pueda salir de un, de una eventualidad, de un momento trágico, que obviamente no está planeado, que nunca se prepara nadie para algo así como, algo tan tempestuoso como lo sería un incendio, y más, obviamente, cuando ellos tienen, además, una urgencia médica en otra ciudad, y justo en ese momento se les quema la casa, pero ahí están los vecinos, para eso son los vecinos, para echarnos la mano unos con otro, unos con otros, y lograron sofocar de alguna manera el incendio. Don Ernesto, algo más que quisiera decirle a la sociedad, que lo va a apoyar de entrada, eh. Sí, pues, más que nada, eh, yo les pido la ayuda, eh, porque, pues, prácticamente, ahorita yo estoy sin empleo, eh, no, no puedo ahorita yo, así como que, pues, decirle, pues, voy a cobrar, voy a sacar mi dinerito, para siquiera, este, poder, a, ayudarnos económicamente, pues, por un ratito. Eh, pues, que la persona que, que nos quiera ayudar, este, se les va a agradecer de todo corazón, y, y créanme que, que es una cosa muy horrible, pero, pero, primeramente, Dios, vamos a salir adelante, con la, yo sé que con la ayuda de la gente, la ayuda que nos está ayudando, con la, perdón, con las personas que nos han estado ayudando y nos van a ayudar, y con las personas que, que, que quieran cooperar con nosotros, pues, yo se los agradecería y que Dios los bendiga. Muy bien, pues, ahí están sus palabras, para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó de NEC Insunza.